Un hospital que no ha visto la luz. En la Cruz Nariño, la construcción de un centro asistencial se quedó en Veremos. Guido. Queremos reiterar una denuncia la cual hicimos hace más de tres años a través de Caracol Noticias, que tiene que ver con el acto de corrupción de nuestro hospital El Buen Samaritano, acá en el municipio de La Cruz, el cual lleva más de siete años en construcción. El Instituto Departamental de Salud ha cerrado algunos servicios como vacunación, odontología, citología, por falta de un lugar adecuado para prestar estos servicios. Los servicios de hospitalización se llevan en el Ancianato Juan Paulo II, en unas condiciones no adecuadas para los pacientes y el personal médico. También es de anotar que la consulta externa es en una casa particular, en condiciones no actas también para el personal médico. Estamos solicitando al gobernador del departamento, a la Fiscalía, a la Contraloría y Procuraduría, y a este medio de Caracol Noticias, para que por favor nos ayuden a hacer una investigación, un seguimiento sobre este acto de corrupción. El alcalde actual, Román Palacios, hace unos días a través de un medio de comunicación local, dijo que la obra se quedará inconclusa. Así se acaba la ilusión de los cruceños de tener un hospital en verdaderas condiciones. En el municipio de La Cruz, para Caracol Noticias, Guido Gallardo, el periodista soy yo. Qué buen informe, Guido. Gracias por su reporte. ¿Dónde está el alcalde de La Cruz? ¿En Nariño? ¿Dónde está el gobernador? ¿Las autoridades competentes? En fin. Clamor por una escuela adecuada. En La Plata, en Vía Málaga, la comunidad pide una institución a corte con sus necesidades. Estamos en la sede de Manuel S. Caicedo de la vereda La Plata, que hacemos parte del Consejo Comunitario, una de las comunidades del Consejo Comunitario. Somos cuatro comunidades, esta es una, está Mangaña, está La Sierpe, Miramar, y en especial La Plata, que hoy estamos careciendo de un centro educativo para atender mejor a nuestros estudiantes, desde el grado preescolar hasta el grado quinto. Y también estamos exigiendo la construcción de un centro educativo para la atención a la primera infancia. en las cuatro comunidades del interior del territorio de la Comunidad Negra de La Plata, Vaya Málaga. Aquí están nuestros estudiantes, donde vamos a hacer una pequeña petición que dice aquí ¡Que déjame la construcción de la escuela! Seguimiento en El Periodista Soy Yo. Tras denunciarse las demoras en la construcción y entrega de obras en Tapao, Quindío, las autoridades respondieron e hicieron compromisos. El alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández, observó las imágenes de la denuncia hecha al periodista Soy Yo, de Noticias Caracol, sobre el estado de las vías en el corregimiento de Pueblo Tapao, publicado el 15 de abril. Venimos a mostrar aquí el mal estado en que se encuentra la vía del corregimiento de Pueblo Tapao. Como lo pueden ver, mire cómo se encuentra esta vía principal, una vía que atrae mucho turismo al Parque Nacional del Café. Sobre los daños en las vías, el alcalde explicó que esta situación debe ser resuelta por el consorcio Meco Triturados, que adelanta la ampliación de la vía entre La Tebaida y Montenegro. A pesar de varias peticiones y ante el silencio y la falta de respuesta de la empresa, el municipio utilizará recursos propios para reparchar la vía. Y a través de esta carta, el alcalde informará a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que han hecho lo posible para que el contratista responda por los daños. Le hemos enviado a la ministra de Transporte, ya que no hemos tenido esa respuesta positiva y han habido quizás no esa respuesta concreta que no la van a intervenir. Por eso hemos escalado a la ministra de Transporte contándole y haciéndole una relación de todos los oficios, de las negativas que hemos tenido, para que con base en las actas de vecindad que se firmaron previo al inicio de la obra, pues nos puedan recuperar esa vía. El alcalde indicó que mientras esperan respuesta del Ministerio de Transporte o el contratista, iniciarán la recuperación de esta vía en 20 días. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal.